aquí hice un arroz al vapor que es solamente agua y cocimiento estoy picando calabacitas y zanahorias en dos o tres partes cada pieza y a su vez a la mitad voy a utilizar un steamer basket que es una canasta para vapor en una olla donde tengan el fondo algo de agua y a llama fuerte aquí pongo las verduras tapo y espero que se cocinen en una cazuela o olla honda pero amplia de preferencia que esté muy amplia mira ahí le pongo bastante ajo bien triturado o picado mucho aceite de olivo o de oliva o de olivas como la conozcas pero mucho ahí está bien un buen puño de cilantro picado cebolla picada perejil fresco picado si no tienes fresco puedes utilizar también del seco mira y si tienes a la mano estas hierbitas frescas como el tomillo ya sea que se le arranque nada más las pequeñas hojitas o se le puede poner también así picadito cortadito muy finamente orégano hierbabuena ya sea de hoja por hoja o las hojas en pedacitos sal mucha pimienta o al gusto el sabor que va a predominar en este aderezo es el del ajo todo lo demás va a ser como una base para sujetar ese sabor después de enjuagar los filetes que voy a utilizar los pongo sobre una toalla y nada más los volteó doblemente y solito se secan este filete es de tilapia bien ya una vez listos y preparado los filetes esperando por un lado me vengo acá a la cazuela donde deje todas las hierbas y el ajo en el aceite de olivo y prendo fuego esto ya comenzó a crujir ahora le bajo mediana temperatura y mezclo muy bien todo para que todo se vaya sofriendo parejito te voy a decir que hago aquí porque hay que probarlo también nada más que la diferencia es de que esta no es solamente comida sino en su mayoría es aceite entonces pues no podemos probarlo si directamente lo que hago es sacar un poquito y lo dejo enfriar ya el aceite ya tomó el sabor de toda esta combinación lo dejo afuera que se enfríe un ratito para probarlo y entonces equilibrarlo de su sal y para darle el tono exacto para que esto quede delicioso que viene siendo el que tiene que predominar es el sabor del ajo si no te gusta el ajo pues entonces no lo hagas que predomine haz que predomine más la especie o la hierba de tu preferencia me vas a disculpar eh pero me agarro a mi el atardecer aquí en la cocina casi siempre utilizo la luz natural del día porque entra por todas mis ventanas pero si estaba un poquito oscuro si lo notaste de una cena a otra ya ahorita ya se ve más claro verdad pero bueno continuamos en este punto ya tuvimos que haber probado la sazón la sal más que nada el punto de sal tiene que estar un poquito más hacia lo saladito tendiendo no tiene que estar salado sino como que tiende más a estar saladito que desabrido ok porque pues mira que importante porque los filetes de pescado no se van a salar no se les va a poner para nada aquí se van a acostar y aquí es donde se van a freír en este aceite con todas estas especias y hierbita a ver mira que ricos están friendo y tienes champiñones a la mano corta los y pedazitos y se los pones aquí queda también esa combinación riquísima ahora voy a voltear los filetes ya sabes que no es muy fácil hacerlo cuando están solitos que no tienen ningún sujetador ni endurecedor como harina, huevo, todo eso está al natural listo uno listo el otro y listo el último y ya ya nada más un ratito así de salado y ya está listo para servir por mientras voy tostando pan ya sea de caja o si no virote, bolillo del que tenga a la mano aprovechando la ocasión te voy a enseñar algo de lo que yo hago, son mis truquillos mira, por ejemplo esta te acuerdas que saqué un poquito de aceite para probarlo, bueno, le volví a poner entonces lo que hago es untar el envase muy bien y luego lo lleno de arroz que quede bien apretadito mira y entonces lo que hago es vertirlo en el plato donde voy a servir para darle otra presentación les sirvo el filete de pescado por un lado y le pongo su aceite encima con las hierbitas bastante ahora le pongo para acompañar verduras cocidas al vapor que es la calabacita y la zanahoria para esta ocasión preparo pan tostado preparo pan tostado al gusto al gusto puede ser la teja completa a mi me gusta ponerlo así en rectángulos te voy a decir por qué mira porque a la hora de comer con este panecito se va mojando el aceite el pan se va mojando el aceite sabes que aquí te lo voy a dejar de blooper no lo voy a editar no lo voy a cortar bueno con el pan se recoge el aceite y se come está rico riquísimo el arroz la verdura y bueno por acá está un chile de amor lechuga rabanitos y con todo lo demás que se quiera acompañar buen apetit bye bye bye